caña para spinning de la marca shimano que es la nueva Stradic en una medida de 2,74 y una acción creo que de como pone aquí 28,84 gramos una caña bastante poderosa que viene con anillas de doble pata en K Fuji halconite ring como veis aquí una caña que pesa muy poquito y bastante poderosa el portacarrete también es Fuji una caña es con acción rápida son fast y con el sistema diaflash que lleva una resina que mezclado con el carbono lo hace un 30% más poderosa la caña funda de calidad para nuestro transporte y nada ya la tenéis disponible entre www.tiendasardepesca.com y también como no en nuestra tienda física de aquí del puerto de Santa María Sardepesca y también como no en nuestra tienda física de la tienda física de la tienda física de la tienda